¡Suscríbete! 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 Ahí va, Matías Cócaro Llegó, tiró Para tomar las marcas Va Cristaldo que le pega Bárbaro el trotopio Toma carrera Va Cócaro Tres, tres jugadores Lo queda metido entre los dos entrantes Sobra una, bueno, Bárbaro se viene en el centro Mira aquí está Cócaro Cabral, espera Cócaro También cambia Va nomás el centro para Cócaro El zorro Gol Tres puntos que se van para Parque de los Patricios Pelotazo largo de Galván Buscándolo a Cócaro Pasó Cócaro Pasó Cócaro Y lo tiene Cócaro Gol 20.000 personas Aquí va Bárbaro de Sotovera Pasó contra Pico Se viene Diosito Saca al centro Gol Cócaro Y lo hizo Cristaldo Y por afuera Ibañez Se viene el zurdo Ibañez Cócaro Gol 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 Peinó Peinó va a usar Pero le queda igual a Candia Centro de Candia La carrera Cócaro Gol Gol Y entonces Can de entrega Y acá hay que viene de Quiles Pelota larga de Quilán Daia Regate Le dijo a Cócaro Oh duda Monetti Y duda Monetti Y viene aquí de central Le regaló más Cócaro Por el primero Monetti Y no Cócaro Sí Gol 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 Novillo Saca Y completa Acevedo Y ahora va Huracán De frente Cócaro Pica Cordero Pica Se viene el zorro Y por afuera Gudinio Por afuera Gudinio Y huracán por el primero Gudinio La domina Tobio Ataca Huracán El pelotazo para Cócaro Va Cócaro Falló Hernández Cócaro Se cayó en el área El árbitro marca penal Penal para Huracán Se revaló El conejo Benítez Se lo llevó por delante a Fattori Zárate Zárate Cócaro penal Ahora sí Penal Penal Para Huracán La falta Y no puede pasar cualquier cosa Va por afuera Garre busca el centro Garre mete al centro Pipi A la media vuelta Penal Penal Bueno El árbitro Marcó el penal 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 Dice Falcón Pérez Si es para Huracán Lolo Sale a cruzarlo Voy a hacer también Intención Con la entrada de Gauto Nico Cordero Bola sobre para Cacharo Un pase para Gauto Va a tirar Para Gauto Gauto hacia adentro Cócaro Pégale Cócaro Durso Va subiendo Santiago Continúa Gese Recibiendo el zorro Cócaro Pelota para Masanti Le ganó la posición a Benítez Levanta centro Pereira Vamos a ver Cómo contragolpea Central Córdoba Porque a priori Cuando le viene la pelota Hacia él La tiene muy complicada Justamente Otra vez para Novillo Al pelotazo Arriba Cócaro Peinó para que se la lleve Masanti Tocó al medio Ahí está Lo tiene Juanchón Tocó al arquero Qué atajada de Mele Una de Dibu Hizo Para tocar el pata Castro Fija el zorro Cócaro Sale lejos El arquero Acosta Es falta del arquero Si es falta es amarilla Esto para Lucas Acosta Qué lejos fue Acosta Y va a ser efectivamente El primer abonestado El número 42 Lucas Acosta Gran partido Gese jugando para Gauto Tiene remate Tiene panorama Gauto abriendo para Cócaro Falta contra Cócaro De Soto Tiro libre Ideal para el tercero Y amarilla además Florencia Castro que tocó La abrió bien para Gauto Tira lo pasado Que está Cócaro Viene el centro pasado Para Cócaro Marinelli Marinelli De Argentinos Insiste ahora el globo Acá se manda a Burgó A mete tres dedos Con Chanfres Cócaro Palo El remote para Benítez Y antes que Benítez No tenía ninguém No había dado apoyo Ahora Ignacio Para la luta A Morgullo A Morgullo Y si tiene entendimiento Otro Tiene cambios Coming En Huracán One for Boston River Tiene escopero De Uruguay Con un desplazador Y el nutmeg Tiene escuña Los teammates Sale Garré Y ahora quedó partido Estudiante Garré para abrir Dijiste recién Bien Cabral Para subrayar El trabajo de Cabral Sí, sí Cócaro El centro para Cordero Que va habitado ¡Cordero! Se lo perdió Huracán Que buena Sale rápido Perfectamente Huracán El pase bien jugado Para Benjamín Garré Abrió con el zorro Cócaro Atención Espera esa pelota Getse, 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 Getse Bueno Se ahorramos un 15 Dale La pelota de Meroya Linda cantidad de público Buena cantidad de público El bochazo Para Cócaro Lo aguanta Cócaro En el área El centro Cócaro Ahí está Walter Pérez El partido está igualado 0 a 0 Atención Que viene Cócaro Escapó Cócaro Mele Ciento Y está por adentro En el punto del penal Cordero También llega por acá Cabral Arriba Cócaro Y Andúfer La manda al córner Walter Pérez Ataca el globo Por el gol Cócaro Cayó Cócaro Penal Penal Dice Falcón Pérez Y es para Huracán Es para López Rechaza Meroya Lima contra Cócaro Duelo de orientales Ganó El de Huracán Cristaldo se viene Cócaro contra Pablo Lima Cócaro ganó Lima tiene que ser expulsado Ya está molestado Y se queda con 10 El ferroviario Sí Seguro Seguro Walter Pérez La hizo para un lado Para el otro Sale bien Pérez Pelo Tazo largo Para Cócaro Gana Cócaro Sale Rodríguez Cócaro Rodríguez Falta 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 Y tarjeta amarilla Para el ruso Devolvía Ibañez De zurda Lo presionó Bárbaro Huracán Insiste por afuera Cócaro Está Candia Está Candia en el área Atención con esta Penal 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 Centro de Cócaro Centro de Cócaro Rebote Cabrali va la dupla Va Candia Va Cócaro Y pica Gauto Y pica Gauto Y este es Candia Para Cócaro Veo veo Candia Salvó Vuelve Toranzo Le queda Ibañez Ibañez y el centro La bajó Cócaro Lo tiene Afuera Candia Le pegó de derecha Grandioso Grandioso Cócaro Va por el otro Candia que la tiene Y allá va Huracán Toca con Quiles Aguantó Y la dejó Y Cócaro Para Cabral Va Rodrigo Va a enfrentarlo A Monetti Va Rodrigo Cabral Otra vez Cristaldo Para Candia Se viene Candia Va para Cócaro De zurda ¿Te gusta? O engancha Este es Cócaro 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 De Becky Bastante tranquilo Para lo que es habitualmente El entrenador Muy tranquilo Ahí va Se viene una cama Cócaro Amagaba Cócaro Topa Marineri El rebote para Candia Por arriba Alcanzando con este triunfo Huracán cuarto Después se viene Tigre Colón Y Aldocibi Tres equipos Hoy están por encima de él Y ahora se viene el zorro Cócaro Para Cabral Para Cabral Para Cabral Por el segundo Pedía Candia Cabral Giro por la derecha Lo cerraron justo Cócar busca piega Agliardo Arremete Candia Y a continuación Se viene Huracán Pelota de Ivanie Candia baja Vino para Cócaro Espino En cara Allá va Curruinca Limpió y lo voltearon Y pelota de Gese Y a correr con Cócaro Por el otro costado Rodrigo Cabral Se empieza a acomodar A ver como la maneja Cócaro Vuelve rápido Lanús Cócaro no pudo acelerar Lo mantuvo bien a raya Matías Pérez Cócaro de todas maneras Se las ingenió Para escapar No pasó nada Por eso se levantó Teillo dice Ahora sí Que hay infracción Con este ataque Del globo Con Cabral Lindo centro De Cabral Falló Torrico Ahí está Cambia gol Vera La tiene Vera Tocaba para Candia Pisadita De Mendes Sale Baloye La robó limpia Atención Robó bien Cócaro La pelota vino para Silva La tiene Silva La tiene Silva Jugó para Gese 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 Llegó al fondo La dejaba correr Era córner para Boca Rojo Para rechazar Almendra Las salidas de Izquierdos La presión sobre Izquierdos Se cayó solito Izquierdos Be careful Le gritaron a Izquierdos ¿Qué hizo Izquierdos? Atención Con Cristaldo El remate A fuego Y termina el empate Qué lío que se arma Cabral Que cambia de frente Para que por aquí Venga Quiles La apertura de Quiles Centro de Cristaldo ¡Oh! Cócaro Acá Izquierdos Viste como salió rápido Al ataque Huracán Con un pelotazo Metió mucha gente En el ataque Atención Con este remate Cabral Gese Vera Soltaron para descontar Llega Cócaro Llega Cócaro Sale del área El arquero Le queda Silva Le pega el arco Rebota Acevedo Gese otra vez Que la abrió con Lozano Lozano la pide Gese De vuelta al centro Para Cócaro Cócaro hacia atrás El remate Cristaldo Aparece Quiles Centro de Quiles Llega Galván Por este lado Por este lado Cócaro Cócaro y el centro Centro de Cócaro No adiciones más Se viene Huracán Va Cabral para descontar Cabral Cabral Tapandújar Cócaro y el descuento Travesaña Travesaño el tiro de Cócaro Dentro están Candia Y el zorro El envío para Candia La puso para Cócaro Otra vez Candia Que busca cruzado Le queda el mosquita Atrás de Riquen Mira va a quedar Para el rebote Centro de Cristaldo Lo tuvo Cócaro Se encontró con la pelota Medina Que reflejo del arquero Para mandar Tiene que ganar Para meterse en ese note El globo Necesita o muchos más gones U otros resultados Gano Cócaro Falta Y en el límite La infracción en el límite Tendrá que observar Mira lo mira No pudo No pudo En estudiantes El que está desaparecido Es Pellegrini Que lo único Se dedica es a quejarse Nada más Falta ahora contra Cócaro Te digo que Cócaro No hizo más No entramos en el podio Dice lo de Huracán No hubo falta sobre Cócaro Si hubo falta sobre Cócaro La Beti Báñez La pelota larga La aguanta Cócaro El disparo para el mosquito Silva el rebote ¡No! 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 ¡Gracias!